¡Suscríbete! 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 Quien me quedará triste salir, salir de Quilapanta Porque de mi amada no me despedí Porque de mi amada no me despedí Con las manos hay mi corazón llorado Quien me dio la chompa a mi bebé Quien me dio la canola Quien se puso loco de la canola Quien me hizo poder llorar Quien me dio la canola Quien me dio la canola